Hola amigos, hoy vamos a hacer otra de las preparaciones con café que hacemos en Colombia Un tinto o café colombiano Hola amigos, vamos a preparar hoy un típico café o tinto colombiano al que le llamamos un tinto campesino, comenzamos colocando agua como siempre en nuestra aulleta a esto le llamamos nosotros una aulleta, esta es una aulleteca porque es pequeña como para un fucillo para una persona sola para preparar un piso perdón por el ruido, pero es que esta es una cocina real, ya se me ha podido mal bien, colocamos entonces nuestra aulleta con el agua para preparar un pocillo porque ahora estoy sola, solito yo, no, rico, no, tan tinto, solito, es que esto, no, 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 estamos solo en la pereza de cocinar, solo para nosotros, pero no, hay que hacerlo también, acaso no merecemos, si no merecemos, bien, agregamos la panela, aproximadamente 2 centímetros para un poquillo grande de cinto y vamos a agregar canela, un pedacito, una ramita que se sale en el árbol, entonces vamos a añadir un tronco, tira, una ramita, un pedacito, una estilla, se le llama una estilla de canela, bueno en este caso dos es que me gusta mucho, la colocamos dentro del agua fría con la canela, ahora si, en un minuto de fuego, de todas mis cosas, hagámoslo en el otro, un poco, ya sé lo que pasó, aquí se fue la luz, teniendo en cuenta que este es eléctrico, entonces vamos a hacerlo de la manera tradicional con el fuego, encendemos el fogón y esperamos que la hoyeta, el agua, empiece a hervir, porque no encendemos el fuego desde el comienzo cuando colocamos el agua en la hoyeta, porque en este caso queremos que se extraiga todo el sabor, todos los aceites de la canela y que queden penetrados en el agua, si lo hacemos con el agua caliente, no vamos a lograr eso, muy bien, cuando nuestra agua de panela empiece a hervir, disminuimos el fuego y la dejamos hervir unos segundos, en este momento ya tenemos un agua de panela con canela, es otra bebida que tradicionalmente nosotros tomamos en Colombia, es muy rica, caliente, se nos sirve para el frío, aporta calorías, aporta ciertos nutrientes y se puede compartir, muy rico, barato, muy barato, o también la podemos dejar enfriar y tomarla con miel o tomarla fría, como un refresco, en cualquier forma es delicioso, bien, aquí entonces apagamos ya el fuego, dejamos reposar unos segundos, porque dejamos reposar, porque como ustedes pueden ver aunque yo haya apagado el fuego, el agua de panela sigue hirviendo, si yo coloco en este momento el café, el café va a hervir junto con el agua de panela, se va a arraigar y hago un desastre en la cocina, además que se haga en la preparación, el café no se debe dejar hirviendo, solamente se va a agredir, bien, en este momento ya podemos añadir nuestro café, pero primero retiramos las restores de canela, sin quemarnos, con codito, para que sea más fácil y menos quede, la cuchara debe estar seca, porque colocamos la cuchara unida dentro del paro de café, vamos a dañar el café que queda dentro del paro, lo vamos a humedecer, entonces, como hoy me gusta el café negro, vamos a tomar una cucharada sopera llena de este delicioso café y lo vamos a añadir a nuestra agua de panela, lo mezclamos muy bien, huele delicioso la canela, tapamos nuestra olleta y la dejamos reposar un minuto, si tenemos agua, lo colamos de una vez, si no nos aguantamos, ya que lo quiero, lo dejamos reposar, muy bien, ya pasamos este minuto, entonces, destapamos nuestra olleta, con la cuchara, vamos a retirar el café, pero para asegurarnos, dejamos que los gramos del café, vamos a cubrir, entonces, preguntarán por qué yo uso, lo vamos a hacer aquí, porque yo creo, al contrario, que creemos que el café, que aunque nuestro tesoro, lo vaya a comer en la casa, lo acompañado, debe usar finalidades bonitas y por qué los de la cueca, vamos a su principles, me gusta tomar acto de apiación, pero aquí vamos, entonces, el café, que nos ret Recordemos que, un trasero que lo ayuno en quédico, y ahora he decidido刚áles que ADacement durante las corredireoles que entregan, con tu crínea panela bueno, está, mi alión, mi amor y lo coloquemos no se me ocurre es un poco menos táctico ahora vamos a ver que nuestro tinto tiene caja les invito entonces a deshacer un delicioso café campesino, tinto campesino colombiano ooo ooo ooo